Ahora todos nos ponemos la camiseta de las siempre solteritas, alegres, cariosas y amorosas Roxana Enciso y Nancy Aguilar Porque somos Juventud Mozo Campina Porjo ya está más a por mí, Quilguero Y más allá está más a por mí, Quilguero Y más allá está más a ti, Quilguero Y más allá está más a ti, Quilguero Señor Pastor Aguilar Ventura, tú que estás en la gloria de Dios Derrama tu bendición a tu hijo, a tu esposa que sigue llorando tu eterna partida Amado a tu esposa y a señora Concepción Tapara Pero van a matar y dicho Quilguero Pero van a matar y dicho Quilguero Ahora con la casa más atrás va y Quilguero Ahora con la casa más atrás va y Quilguero Y como baila mi engreída, mi sonrita, mis metros perivalencia Aguilar A ver mamita, baila con tu tío el amoroso Palomita blanca, pichucita rubia Palomita blanca, pichucita rubia Jardí causa tan, y majai de canaipa Jardí causa tan, y tajai de canaipa Ahí está mi gente linda, mi gente trabajadora Mi gente cervecera Concepción y aventura Siempre con mi corto de abertura Diverta manco Arriba chulcampa Ahora sí Santa Rosa, ya está, me ruega, puyacalí Viva María, 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 ya está, me ruega, puyacalí Música Miguel que linda Música 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 ¡Vamos, Alio Ventura Manjo, mi esposa, Luzmila Pontejón! ¡Vamos, Alio Ventura Manjo, mi esposa, Luzmila Pontejón! ¡Vamos, Alio Ventura Manjo, mi esposa, Luzmila Pontejón! ¡Vamos, Alio Ventura Manjo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!